En el marco del segundo congreso agroindustrial realizado en Semfer, la Secretaría Departamental de Agricultura manifestó que Santander y su gobierno están comprometidos con el agro y con los campesinos. Santander le apuesta al agro como está consignado en nuestro plan de desarrollo departamental Santander nos une con un componente agropecuario y ambiental trazado para la búsqueda del encadenamiento productivo, de la incorporación de ciencia y tecnología, de rescatar la vocación productora de nuestros jóvenes santandereanos y de conservar nuestros recursos naturales. Por otra parte reiteró que se abrirán espacios para la inclusión de personas víctimas del conflicto. Tanto nosotros como Agricultura y Desarrollo Rural, al igual que todas las secretarías del departamento, destinan por ley parte de sus recursos para el beneficio a las víctimas del conflicto, dada la situación que estamos también cruzando y atravesando en el país. Nosotros, dentro de nuestro programa de Unidos por la Familia Rural Santandereana, tenemos una meta enfocada hacia el apoyo técnico y el acompañamiento en proyectos productivos para víctimas del conflicto armado en el departamento de Santander, iniciando por los procesos de reparación colectiva, trabajando de la mano con la unidad de víctimas del departamento y la unidad nacional de víctimas. Además, aclaró que las iniciativas de este nuevo gobierno buscan aumentar el desarrollo, así como la calidad de vida de los trabajadores del campo en Santander.